La verdad, como siempre, no preocupada Y mirando que las cosas salgan bien No solamente por lo de aquí del barrio Sino por todo el pueblo Porque la verdad siempre estuvimos preocupados Y con esa pena Y siempre reclamándole a la empresa De que hagan un buen trabajo Por el bien de todos los ocesanos Yo creo que con la confianza del trabajo De la misma empresa de Imezapi Que lo está haciendo Y ellos dicen que lo están haciendo Como ellos saben Como lo están haciendo Y dicen que va a salir todo bien Que no hay ningún problema Dios quiera que sea así Y mirando aquí la avenida Y con la preocupación Que todavía no han hecho Este sector de aquí de la avenida Pero lo van a hacer Dicen la próxima semana Eso es lo que siempre les pregunto Yo también aquí en la avenida De lo que es el enocetado Están concluyendo con el enocetado Pero como eso es todo Por cuenta del municipio La verdad la empresa Ha venido a hacer cosas buenas Y cosas malas Que no han cumplido Con el reglamento Que tuvieron con el convenio O lo que les habló el alcalde Pero ni modo El que tiene que hacerlo Como dice Es nuestra autoridad del pueblo Y bien por él Porque es él el que tiene que ver Todas las cosas buenas Que tienen que hacer aquí en el pueblo Y por el bien de todos los josesanos